El siguiente ejercicio, límite cuando x tiende a ser 7 de esta función, en este caso como primera medida vamos a reemplazar este valor que dice x tiende a ser 7, donde yo vea x voy a reemplazar el valor que me menciona de 7, me quedaría 2 menos raíz de 7 menos 3 sobre, abajo dice x al cuadrado entonces sería 7 al cuadrado menos 49, una vez ahí ya vamos a ir haciendo las operaciones, me quedaría 2 menos 7 menos 3 es 4, raíz de 4 sobre 7 al cuadrado 49 menos 49 es 0, 0 sobre 0, entonces esto es una indeterminación, que se suele resolver factorando o por la conjugada, en este caso hay raíz, puede resolverse a través de la conjugada, abajo tal vez un caso de factorar, entonces ahí ya se combinan algunos, también como hay una sola raíz, también se podría hacer por sustitución, entonces tratemos de hacer los métodos, voy a hacer por la conjugada, cuando reemplazo ya no utilizo el término límite, pero cuando voy a hacer operaciones, ahí sí, entonces lo que vamos a hacer es poner así, límite, cuando x tiende a ser 7, y aquí tengo, voy a copiar todo igual como está, sin hacer ningún cambio, sobre, aquí esto ya podría factorar, pero bueno, dejemoslo todavía ahí, es una diferencia de cuadrados, ahora voy a aplicar la conjugada a este término de aquí, que es el que tiene la raíz, entonces la conjugada es, en el primero esto yo tendría que darme cuenta que es un binomio, hay dos términos, el que tiene la raíz y el 2, entonces este binomio está separado por menos, entonces vamos a usar el mismo binomio, acá dentro de la raíz no pasa nada, ese es un término completo, pero le voy a cambiar de signo, aquí sería con más, que entonces este término es de conjugado, y abajo copio exactamente lo mismo que arriba, entonces ya tendría el término conjugado, que sería este de color negro, ahora vamos a operar esto por esto, sabemos que la conjugada tiene la idea de poner a menos b, por a más b, igual a a al cuadrado, menos b al cuadrado, entonces este sería a, el 2, y el b sería la raíz, separadas con menos y con más, entonces esta es la idea y por eso se hace la conjugada, entonces esto va a ser igual al límite, cuando x tiende a ser 7, aplicó la conjugada, me quedaría 2 al cuadrado, recuerden que es diferencia, entonces menos la raíz de x menos 3, y eso elevado al cuadrado, entonces la idea de la conjugada es que se vaya la raíz de esta forma, abajo solo se copia lo mismo, no hay que hacer nada, al menos por el momento, acá 2 más raíz de x menos 3, y cerramos, ahora seguimos, dice el límite, cuando x tiende a ser 7, de 2 al cuadrado que es 4, menos la raíz cuadrada, se va con el cuadrado, y aquí me quedaría x menos 3, le pongo entre paréntesis, porque es todo un término, sobre abajo voy a ponerle, x al cuadrado menos 49, 2 más raíz de x menos 3, entonces esto nos va a quedar límite, cuando x tiende a ser 7, de 4, y destruyo el paréntesis, es decir, menos por más, menos, menos por menos, más, entonces quedaría menos x, más 3, todo lo que está precedido de un signo negativo, cambia de signos adentro del paréntesis, en este caso, x al cuadrado menos 49 por 2, más la raíz de x menos 3, tendríamos esto, ahora aquí vamos a simplificar límite, cuando x tiende a ser 7, aquí me va a quedar 4 más 3, 7 menos x, y aquí ya voy a factorar de una vez, x menos 7, es una diferencia de cuadrado, si no se acuerdan le voy a poner acá, tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual al primero, la raíz del primero, la raíz del segundo, en un paréntesis, la raíz del primero, la raíz del segundo, en otro paréntesis, uno con menos, otro con más, o viceversa, que básicamente es lo contrario al producto notable únicamente, entonces aquí me queda x menos 7 por x más 7, por 2 más raíz de x menos 3, una vez ahí, me puedo yo dar cuenta de que este término de acá arriba, y este de acá abajo, son los mismos, pero están con los signos al revés, es decir, este de abajo tiene x positivo, y el de arriba tiene x negativo, el 7 de arriba tiene positivo, y el de abajo tiene negativo, entonces voy a hacer un artificio matemático para poder hacerle, cambiarle de signo, digamos, no, vamos a hacerle acá, entonces me quedaría límite, cuando x tiende a ser 7, entonces aquí es un artificio bastante sencillo, si quiero cambiar los dos signos o tres, bueno, depende de los signos, términos que haya dentro de un paréntesis o de un signo de agrupación, simplemente le pongo un menos adelante, y entonces ya puedo poner esto al revés, x menos 7, es como si estuviéramos sacando factor común menos 1, se sobreentendería un 1, al sacarlo cambia todos de signo, entonces eso es un artificio que es muy común y muy utilizado en mucho, sobre todo en las derivadas, en los límites, en el cálculo, en la física, etc, etc, entonces x menos 7 por x más 7 por 2 más raíz de x menos 3, una vez que hago eso yo ya puedo simplificar este con este, y me quedaría límite, cuando x tiende a ser 7, arriba me quedaría menos 1, eso si no se olviden del signo, x más 7 por 2 más raíz de x menos 3, y entonces en este punto puedo volver a reemplazar, que dice que x tiende a ser 7, entonces donde vea x pongo 7, ya no es necesario poner el término límite, menos 1 numerador sobre, aquí sería x más 7, 7 más 7, aquí sería 2 más raíz de 7 menos 3, 7 menos 3, y entonces hacemos las operaciones, me quedaría menos 1 sobre, acá 7 más 7, 14, acá 2 más, aquí puedo hacer 7 menos 3, 4, raíz de 4 es 2, me quedaría menos 1 sobre, 14 por, 2 más 2 es 4, y hago la operación, menos 1, 4 por 14 es 56, o le podemos hacer así, 4 por 4 es 16, voy 1, 4 por 1 es 4, y 1 que llevaba 5, y entonces ya tendría mi respuesta, ahora voy a resolver este mismo ejercicio, por el método de sustitución, puedo hacerlo porque veo que hay una raíz, solo una raíz, no en este caso, y esa la puedo sustituir, de esta manera voy a decir que, x menos 3, le vamos a poner cualquier otra letra que se nos ocurra, generalmente y, z, en este caso pongamos de z, y como esto, este x menos 3 está en la raíz, lo voy a poner al cuadrado, para que se simplifique, entonces esta va a ser la sustitución original, ¿no? Entonces, aquí abajo ya me va a quedar límite, pero ya estamos sustituyendo la letra, entonces ya no puede ser x, sino aquí debería ir z, tiende al siguiente valor, aquí como me dice x, tiende a ser 7 el ejercicio original, lo que voy a hacer es, aquí sustituirle ese valor de 7, y ver cuánto me queda z, entonces 7 menos 3, es igual a z al cuadrado, 7 menos 3 es 4, es igual a z al cuadrado, saco raíz a ambos lados, raíz de 4 es igual a la raíz de z al cuadrado, sería 2 es igual a z, aquí hay más menos, ¿no? Pero vamos a tomar solo el 2, el valor de 2, entonces voy a ponerle el 2, y aquí adentro me quedaría 2, menos la raíz cuadrada, pero x menos 3 equivale a z al cuadrado, sobre acá abajo, dice x al cuadrado, entonces de aquí voy a sacar x, despejando, x es igual a z al cuadrado, y este que estaba restando pasa a sumar, más 3, entonces aquí abajo me va a quedar, en vez de x, z al cuadrado más 3, todo eso elevado al cuadrado, menos 49, entonces, en definitiva, este con el cuadrado se va, y me va a quedar límite cuando z tiende a ser 2, y en el denominador tengo que hacer esta operación, lo voy a hacer acá aparte por razones de espacio, dice z, bueno, esta es la que vamos a hacer, ¿no? Lo voy a ir haciéndolo de una vez, esto es un binomio al cuadrado, recordamos que un binomio al cuadrado es a más b al cuadrado, es igual al primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, entonces en este caso sería z elevado a la cuarta, ya desarrollándonos el binomio al cuadrado del primero al cuadrado, más el doble producto, 2 por 3 es 6, del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, menos 49, entonces aquí me va a quedar z a la cuarta, más 6 z al cuadrado, y acá me va a quedar menos 40, entonces esto de aquí se podría factorar, como un trinomio de la forma, entonces me va a quedar z al cuadrado, más z al cuadrado, más por menos, menos, no se olviden de comentar, por, tengo dos números que multiplicados me den 40, y restados me den 6, sería 10 y 4, ya tendríamos eso, entonces esto de aquí, es equivalente a esto de acá, entonces ya voy a reemplazar, le va a quedar 2 menos, aquí ya se fue la raíz, sería z sobre, todo esto puedo ponerle, z al cuadrado, más 10 por, aquí hay un, una diferencia de cuadrados, entonces, también de una vez factoremos, ¿cómo se hace la diferencia de cuadrados? como ya dijimos acá, no, la raíz del primero, la raíz del segundo, la raíz del primero, la raíz del primero, la raíz del segundo, la raíz del primero, la raíz del segundo, separado uno con menos, otro con más, ahí estamos, y entonces yo ya podría simplificar, si me diera cuenta que esto y esto, son lo mismo, pero de signo cambiado, entonces, porque no tengo tanto espacio, directamente voy a hacer el artificio, al igual que lo hice por aquí, no, aquí cambiamos de signo, y podía cambiar los signos, entonces voy a hacer ese pequeño cambio, directamente, por falta de espacio, entonces me va a quedar, menos zeta, menos dos, ya me quedaría lo mismo que está aquí, dos menos zeta, pero con el menos de adelante, ya cambia de signo, entonces ya puedo simplificar, este con este se va, y me va a quedar límite, cuando zeta tiende a ser dos, de menos uno, sobre, aquí me quedaría, zeta al cuadrado, más diez, por zeta, más dos, entonces ahora sí, puedo ya, reemplazar nuevamente, el zeta tiende a ser dos, y me quedaría, menos uno al numerador, sobre, acá abajo me quedaría, dos al cuadrado, dos al cuadrado, más diez, por zeta, más dos, es decir, dos más dos, entonces esto me va a quedar, menos uno, sobre, una vez hagamos, de dos al cuadrado, más diez, es catorce, y acá dos más dos, es cuatro, creo que ya dijimos, que catorce, por cuatro, es cincuenta y seis, entonces menos uno, sobre, cincuenta y seis, y tenemos entonces, que el límite, cuando x tiende a ser siete, de dos menos raíz, de x menos tres, sobre x al cuadrado, menos cuarenta y nueve, ha sido igual a menos cincuenta y seis, como ya lo hemos visto, a través de estos dos métodos, gráficamente tenemos, la función original, y esta recta verde, en el plano cartesiano, que representa, la función simplificada, entonces como nos dice, que x tiende a ser siete, le buscamos al siete, que estaría por acá, pero en realidad, está muy pegado esto, le voy a agrandar un poco, para verlo mejor, bueno, no es que se vea mucho mejor, pero bueno, aquí está el siete, este siete, y acá abajo, hay un espacito, entonces eso sería, el menos cincuenta y seis, que vendría hasta por acá, donde está la función, y llegaría a ser, menos uno, sobre cincuenta y seis, al eje de la y, entonces, en este caso, esto es igual a, menos uno, dividido para cincuenta y seis, el límite, y tenemos que darnos cuenta, que aquí está, despintado, o abierto, ¿por qué? porque si yo reemplazo este siete, en el denominador, el denominador se va a ser cero, y todos sabemos que, el denominador no puede ser cero, por ende, este siete, no puede tomar parte, formar parte del dominio, y entonces, por eso se debe abrir, o despintar, el denominador no puede ser, y entonces,